Un sobrino de Joaquín, el Chapo, Guzmán es señalado de amenazar al rapero hispano Tecasi 6ix9ine, Daniel Hernández. En distintos portales de noticias se informa que fue supuestamente amenazado debido a un presunto contrato incumplido. El portal Vive indica que el mensaje al músico fue dejado mientras estuvo en la cárcel acusado de tener relaciones sexuales con una menor. El reporte indica que José Ávila dejó un correo de voz de 49 segundos el 15 de noviembre, debido a que el rapero no acudió a un evento promovido en Austin, Texas. El sujeto amenazó con usar sus conexiones para enviar a 6ix9ine a la cárcel. El supuesto mensaje también hace referencia a El Chapo, quien enfrenta su juicio en Nueva York. Mi tío, está, en Nueva York, indica, Guzmán Loera, los hijos de mi tío controlan todo Estados Unidos. El portal buscó al juez que lidera la defensa del líder del cártel de Sinaloa, Jeffrey Ligman, quien negó conocer a algún sobrino de su cliente con ese nombre. En esta nota.